muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishuSign y hoy vamos a estar con el episodio número si no me equivoco 10 de la serie de Ashen o sea ya 10 episodios realmente no no esperaba que fuera un juego tan tan extenso la verdad creí que se podía terminar en menos pero sinceramente a medida que uno lo va jugando y que va empezando a conocer sus mecánicas y se va adentrando en el mundo la verdad que empieza cada vez a enganchar más tiene un encanto muy particular y la verdad que sinceramente estoy disfrutando muchísimo del juego y de la serie si de traerles las series al canal así que espero que sean muy bienvenidos por supuesto si no estás suscrito al canal te lo pido ya desde ahora si en plan no vas a no veas mi contenido y suscribite sin verlo no mentira nada por favor me das una mano muy grande si no estás suscrito al canal te suscribí si tocas la campanita por supuesto gracias a todos aquellos que se fueron suscribiendo durante este tiempo también y como podrán ver bueno tenemos a nuestro personaje como bastante bastante bien armado si en el episodio pasado hemos derrotado a miren a la matriarca y bueno nos ha dado una cantidad de escoria bastante considerable con lo cual nosotros nos hemos armado bastante bien lo cierto es que ahora mismo tenemos varias misiones si como para para hacer en la zona de susurros que era donde nos encontrábamos anteriormente yo ahora mismo tengo marcada como como viaje secundario tengo el de joker si como para ir a hacerlo está medio de camino y la piedra espiritual la tenemos ahí entonces bueno podríamos ir a hacer esta misión de borsa no tenemos viajes disponibles tenemos el viajecito de isla que también es por esta zona por ahí cerquita si lo podemos ver ahí y luego tenemos las misiones principales en cresta del oyente tanto la de silaren como la de no amara también es en susurros así que lo que podemos ir a hacer en principio vamos a por una secundaria en este caso la de joker así que vamos a interactuar aquí y nos estaremos viendo ahí mismo en susurros para ver qué es esta esta misión que nos pidió joker para hacerla así que nos vemos ahí aquí estamos zona de susurros ahora mismo como podrán ver estoy con arma a una mano si este hacha que por lo que estuve viendo es una de las mejores del juego si y tenemos como alternativa la masa a dos manos que las que estábamos usando hasta el momento como para tener un personaje equilibrado cuando necesitemos aturdir usar la masa cuando necesitamos ataque rápido con un alto índice de crítico utilizamos el hacha como paso esta barricada y no hay camino por el costado y por ahí arriba no lo sé y acá no 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 marca como si hubiera barricada pero bueno yo lo que creo es que se se puede acceder a esa zona y algo debe tener que ver las estatuas estas no no tengo ninguna duda de eso de hecho acá tenemos la misión de amada de amara es buscar la tableta del archivo en la zona de clifa mi registro de observaciones sobre las sombras en las tabletas del archivo esos conocimientos son vitales para mí bueno pero hay que pasar el derrumbe y si la ley nos dice matar a toma y asome a recuperar el mortero del ingenio por favor mátalos y traerme el mortero al descanso del vagabundo camino de las sombras me parece que es esta la misión que tenemos que hacer ahora así para poder acceder al viaje secundario este estoy no digo que 100% seguro pero casi porque de hecho o sea hay muchas estatuas y yo creo que hay una forma de recorrer caminos con esas estatuas para ir a lo de silan nos conviene nosotros ahora estamos en susurros creo que nos conviene ir a cresta del oyente y salir desde aquí así que vamos a hacer eso y nos encontramos ahí ah sí 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 ya más o menos recuerdo recuerdo esta zona que estaba plagada hijos de puta mírenlo a joker ahora viene con el con el amuleto ducoto que se llama astucia ducoto que lo que hace este amuleto es irle agregando unas bolas de energía a medida que va haciendo daño y esas bolas de energía le dan un plus de daño cuanto más tenga más daño hace y eso está eso está bueno también porque yo no sabía que el acompañante podía podía equiparse talismanes entonces eso está buenísimo bien a ver cresta del oyente vayamos por el camino vayamos por el camino y ya no inventemos cosas raras bien y donde tenemos que dirigirnos es derechito por allá bueno esta zona sí sí me la me la acuerdo bastante de esta plagada de hijos de puta uy cuidado con con este más que nada así que viene viene a por mí a ver muere así que hace daño el hacha así que se nota y fíjense las esferas ahí como lo rodean al joker que de hecho creo que cuando lo golpean las esferas atacan al al enemigo que lo golpeó está está bueno la astucia bucoto la verdad que es un poder que está bastante interesante bueno ahora la verdad que no cuestan tanto estos tipos hay una diferencia bien a ver nos marca que es como por allá así que sigamos por acá por el camino a ver voy a chequear un segundito el mapa por si acaso creo que ya sé dónde es a dónde tenemos que ir de hecho creo creo si no estoy mal es en una zona en donde yo he muerto en varias oportunidades no recuerdo en qué video cuando lo recuerdo lo voy a colocar aquí arriba que son un hijo de puta gigante y creo que dos ladrones que nos vienen a atacar los tres juntos y no los pude derrotar en ese entonces porque era muy difícil era un ganqueo pero vamos sí sí creo que es ahí a ver mira sí sí totalmente es acá es acá es acá tenemos la posibilidad de vengarnos de estos hijos de puta a ver vamos a ver si lo podemos hacer bien sí son esos son esos dos yo pienso que ahora estamos en condiciones de poder hacerlo porque estamos con un equipo una armadura interesante estamos con Jokel ahí que está súper poderoso así que con cautela pero vamos a intentarlo vamos a ver sí son los dos ladrones creo y uno gigante o un ladrón ah no 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 es un ladrón y uno gigante bien a ver yo voy con el ladrón igual ojo no me puedo confiar eh porque no les hago tanto daño tampoco igual creo que hacen más daño que antes eh mataron a Jokel bueno siguen siendo igual de hijos de puta bien 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 bueno pero no ojo ¿dónde está el otro? venga lo veo ah ahí está a ver es que me puse ahí en plan Bloodborne a tratar de ir golpe por golpe y no no bien ya estamos aquí hice un speedrun hasta hasta la zona eh lo que me preocupa es que ahora Jokel no no viene no viene como muy bien equipado que digamos ¿sí? es decir antes venía con el talismán Ducato pero ahora nada espero que este no se sume a la fiesta y este yo no sé si va a resistir mucho no sé cuál me preocupa más si el grandote o el chiquito pero tendríamos que ver si podemos atacar los dos al mismo como para hacerle más daño ¿sí? así que vamos a intentarlo voy a tratar de usar un poquito más el escudo que me lo estoy olvidando bastante de usar bueno mejor vamos a recuperar la escoria es que Jokel se está ganando con el grandote te hace mucho daño este hijo de puta los dos y qué bueno que alcanzó a curarse yo ya estoy jugando sin marcar a nadie uy cuidado ahí está bien 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 nos tenemos uy uy bien bien hijo de puta revenge revenge y además logro inusual desbloqueado derrotar a estos hijos de puta bien 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 esta vez estuvo estuvo mejor es que en realidad no sé qué hice distinto en relación a la otra batalla realmente creo que la pelié relativamente igual pero tuve más suerte entonces a ver vamos a ver rompetierras roto hacha diseñada para amputar ok esto es un arma a dos manos a ver acá que tenemos escondido un regalito musgo del sabio bueno esto es importante para ascender las armas yo ya lo estuve mencionando con anterioridad a ver si seguimos por ahí no sé qué hay vamos a inspeccionar si nos dejamos algún regalito por acá arriba pero parece que no y ahora igualmente creo que habría que regresar al descanso del bababundo ¿cierto? a ver volver a ver a Silaren en el descanso del bababundo y entregarle el mortero sí hay que hacer eso vamos a ver si en esta en esta pequeña grieta tenemos alguna cosita más y no vamos a ir ahora mismo al descanso sino que vamos a aprovechar y vamos a hacer la ojo que este es un nudo deliciosos hijo de puta mira como esquiva es muy rápido y ojo porque tiene un arma tiene un arma de imbuido de ceniza te das cuenta cuando pegás que hay como como un aura como unas bolitas ahí que se ven de luz por eso metía tanto oh pluma de ashen esto es importante a ver que nos da nos da dos de vigor bueno vamos a alumbrar un poquito no hay nada más no seguimos por acá a estos son seres con los que podemos comerciar nos venden mierdas a ver ahí tenemos regalitos a esa de flecha bueno ya que estamos terminamos de recorrer este lugar que la verdad que anteriormente no lo habíamos hecho jodidos esos tipos la verdad que con el nivel que él había hecho anteriormente iba a ser muy difícil ahí tenemos otro hijo de puta más no tengo bueno ya que estamos igual como vamos vamos a pasar por la piedra espiritual así que da igual ojo que hay otro ahí estamos le fue mejor a joker con esa build que a priori parecía más sencilla que yendo con tanismán y con mierdas a ver ahí tenemos a un viajero y ahí tenemos un regalito así que a ver se saltaba con y ok bien y bueno ahí tenemos otro hijo de puta de esos por ahí arriba se puede seguir yendo ojo baja baja tranquilo que nosotros te recibimos acá excelente a ver vamos primero por abajo está lleno de esos ladrones ahí tenemos casi 20.000 de escoria a ver escudo arriba estás cambiando por las sombras este es un comerciante común y corriente bien bueno la verdad que podríamos aprovechar y comprar algunos zapotes 5 necesitamos alga de fuego entonces compramos 1 2 3 3 4 y 5 y ahí si compramos esta moteada estoy como Susana Jiménez bien vamos a ver qué es esto restos silenciados musgo del sabio bien bueno por un por un musguito del sabio no está no está mal y creo que ya nos recorrimos nos recorrimos toda esta zona ok así que bueno a ver no podríamos ir por ahí arriba que es donde estaba el otro tipo a ver si por alguna de esas casualidades encontramos algún objeto interesante y nos podríamos ir a hacer la misión de de Eila ok a ver de ese lado tenemos un objeto y por acá a ver por acá no hay nada acá tenemos uh pero lo caía palos lo caía trompadas a ver ahí está el objeto bien el hijo grande de escoria oh eso es un muy buen premio muy 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 buen premio porque nos da 10.000 de escoria es un montón y con la escoria que ya tenemos la verdad que estoy tentado de ir al al descanso para gastar la escoria sinceramente lo digo así que creo que si vamos a hacer eso voy a volver al descanso a gastar la escoria y vamos a hacer la misión siguiente así que bueno nos estaremos viendo creo que serían cresta del oyente también porque eila si tendría que ser como por acá así que nos estaremos viendo más o menos cerquita de esa zona estamos aquí en el descanso ya me gasté toda la escoria en que me la gasté básicamente en mejorar un puntito más nuestra hacha nuestra hacha deprivación que ahora está imbuido de ceniza más uno entonces bueno interesante y vamos a venir a hablar con si la nena acá está su casita se la está empezando a construir a ver que nos cuenta ya que hemos hecho su misión espero que los gemelos no te hayan causado muchas molestias no me mataron creo que deben ser el enemigo que más me mató en todo el juego venga dame el mortero del ingenio y para poder abrirte el mundo de las sombras vamos a ver qué mierda es esto entregamos el mortero siente la oscuridad apacible que fluye por tus venas ahora puedes recorrer los caminos de sombras ok antes de irte pásate por mi puesto de elaboración quiero prepararte unas recetas pero tendrás que traerme los ingredientes mierda nos dan 12 de vigor fabricación desbloqueada furia bebida chupasangres y espíritus de tormenta para fabricar puedo usar el mortero del ingenio para triturar ingredientes poderosos ven a mi puesto de elaboración y te indicaré qué es lo que necesito bien el puesto de elaboración es este que está acá ahí arriba tenemos un objetito vamos a ver si lo podemos agarrar a ver cómo llegamos a él a ver tal vez por acá no no por acá a ver es una pluma bueno es una pluma de ajen es un objeto muy importante en este caso nos da dos puntos de salud bien entonces vamos al coso de elaboración y vamos a ver qué podemos hacer entonces bebida chupasangre nos da penalización de consumible ¿cómo? te cura completamente con el tiempo pero si usas otro sistema curativo sufres daños oh claro o sea solamente podría usar esto y la penalización ah son 30 no sé si son 30 minutos o 30 segundos yo calculo que serán 30 segundos de penalización de no poder utilizar otro consumible que no sea ese o 30 minutos no sé sería como mucho y espíritu de tormenta inflige más daño pero se reduce tu resistencia al daño o sea se hace un 50% más de daño durante 120 segundos y recibimos como un 25% más de daño durante esa misma cantidad de tiempo ok completamos el viaje ahora vamos a hablar ahora con Silaren no era lo que yo tenía pensado esto no se lo he dicho a Silaren pero la cárcel de Amiren está tan sutil como cruel me aficció en prisiones que me cegaban la vista pero me insensibilizaban el olfato y los dedos o sea que me insensibilizaban el olfato y los dedos necesito recuperar los sentidos si quiero preparar pociones con cierto grado de pericia para recuperar la visión completamente necesito la garra de Ríac de todos los ancianos siniestros él es el que tenía la visión más penetrante a veces mi hermana hablaba de la garra durante sus digresiones de mentes decía que cayó hace mucho tiempo en el cañón ensortijado espero que siga ahí bien y esto donde es a ver perdón vamos a chequear ahí a ver donde es esto cañón ensortijado esa ¡ah! claro es en donde estábamos ir a ver a Silaren en los salones de Clifa pero también no teníamos que ir al mismo lugar claro tenemos que ir a los salones de Clifa con Amara necesito recuperar mis sentidos empezando por la vista para llegar a la garra de Ríac debes aprender a recorrer los caminos de oscuridad ahí está ahora que tengo el mortero en ingenio en mi poder te enseñaré lo que te he prometido excelente entonces vamos a hacer lo siguiente es que yo no sé si ir a ver esta misión la quisiera hacer pero la verdad que vamos a por la de Silaren porque me parece importante aprender esa habilidad la tenemos ahí nomás en Susurros así que vamos a hacer eso nos encontramos en Susurros y vemos si podemos completar la misión no quiero que sea muy largo el episodio pero me hace ilusión ver por fin si se pueden utilizar esas estatuas entonces nos vamos a Susurros nos vemos ahí bien ya estamos aquí en Susurros así que nos vamos a dirigir a la zona en cuestión a ver que nos espera me hace mucha ilusión ver que puede suceder ayer la tenemos a Silaren en honor a su sacrificio brillarán con una marca de dedicación la marca es clave tira una lanza para perforar un corazón brillante de monje y te atraerá a las sombras ok ok hijos de hijos de cisna desbloqueado me parece que es un DLC eso ok puedo hablar desde acá con ella a ver entonces hay que lanzar una lanza valga la redundancia entonces puede ser cualquier lanza no imagino pero no 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 pero esta no porque esta es la que hace más daño entonces vamos a equiparnos esta ahí estamos que estas son las pedorritas las que salen baratas a ver oh toma 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 y miren como llegamos ahí sentados y logro desbloqueado logro inusual desbloqueado se ve que la gente no jugó mucho a este juego porque sinceramente así bien a ver que nos dice cuando cayó el ashen cada anciano siniestro ansiaba consumirlo después llegó la guerra Ukoto desgarró y liberó la gran garra de Riyak y la echó al cañón un sostijado o sea nosotros ya derrotamos a Ukoto a ver si nos dice algo más Riyak era un vidente por encima de todo una criatura con una percepción sin límites si se reduce a polvo con el mortero su garra liberará mis ojos prisioneros a ver si nos dice algo más nada más listo bueno esto está súper interesante ahora lo que tendríamos que ver es cómo llegamos allá tan lejos a ver oh uy esto está buenísimo qué buena que está esta habilidad qué buena que está bueno y ahora si nos pusiéramos a recorrer seguramente un poco las otras zonas en las que hemos estado probablemente que seamos como a otros secretitos y otras cositas ¿no? porque estaba esto está repleto de estas mierdas o sea el juego está repleto de todo esto uh ahí tenemos un ser de una habileza pero extrema eso es como uno de esos escarabajos que eran eran jodidísimos y ahí dos está custodiando dos regalitos qué hacemos vamos a por él qué bueno que tenía tantas de estas lanzas bueno aquí tenemos otra utilidad para las lanzas ¿no? además de simplemente ser objetos de ataque tenemos una una segunda utilidad tenemos tenemos tres cuerpos con tres objetos y ese ser de ahí a ver vamos a ver cuánto le sacamos con la lanza ah no no puedo ver la barra de vida lo debilitamos un poquito una más a ver y qué hacemos bajamos a ver si lo lo podemos derrotar vamos vamos ya que estamos acá y si tuviéramos que escapar igual podemos venir por acá así que bueno intentémoslo ah no 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 podemos venir a ver ah pero le sacamos bastante vida con las lanzas ¿eh? estuvo bien la troleada no no estuvo súper bien ojo 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 que no estaba este solo bien bien creo que ahora sí ya estamos ramollir forjado herramienta de carnicero adoptada para la guerra bueno un buen premio sí un arma y esto seta moteada igual también es un buen premio esas setitas son súper útiles y acá que tenemos herramientas de floquir artefacto añadido herramientas de floquir qué mierda es eso a ver o sea ahora tenemos el mortero del ingenio que es lo que bueno lo que acabamos de recuperar y esto es bolsa impermeable que suena como la cuando la llevas encima es más pesada de lo que parece si miras dentro verás una sorprendente variedad de herramientas y otros cachivaches el trocador residente del palacio de la cirus fabricó un pájaro mecánico para la princesa Isra que silbaba una alegre melodía cuando la acariciaba floquir bueno no sé quién es ese tal floquir pero bueno no estuvo tan difícil al final no sé si será que venimos muy chetados o qué igual le bajé casi la mitad de la vida con las lanzas o sea que estuvo bien estuvo bien venimos por acá a ver llegamos a darle a esa estatua creo que sí vamos a ponernos entonces las lanzas pedorritas no 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 que me caigo pasamos por acá y vamos ahí sí después habrá tiempo de regresar terrible viaje me mandé y sin tomar el SD bien seguimos por acá es que hay muchos regalitos estoy viendo muchos muchos regalitos por todos lados miren ahí hay otro pero bueno será cuestión después de que en tal caso yo fuera de cámara investigue más a fondo la zona y tome los regalitos entonces a ver vamos por acá no porque si me pongo a investigar es como que se va a hacer muy 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 largo el video está lleno de esos escarabajos bueno escarabajos no sé que sean ahí arriba el escarabajo no está custodiando nada es simplemente una trampa hay dos de hecho como para hacernos así un ataque de pinza así que vamos por acá no nos arriesguemos ya sabemos que están ahí o sea pero no nos arriesguemos al pedo sigamos pero qué bueno me hace realmente mucha ilusión haber descubierto para qué sirven las las estatuas realmente porque además está buenísimo viajar o sea de estatua en estatua la verdad que es un añadido que está muy bien está muy bueno a ver si venimos por acá sería como más en plan emboscar algún bicho de los que están ahí abajo porque la realidad es que no veo objetos no veo cosas ni nada interesante entonces si vamos por acá acá arriba no llego a ver enemigos igualmente hay que estar atento siempre ya sabemos cómo es mucho musgo del sabio esto me parece que igual bastante positivo porque lógicamente cada vez nos van a pedir más para seguir mejorando nuestras armas a ver por acá arriba no se puede subir ¿cierto? aparentemente no quisiera encontrar un ascenso del profeta wow wow esa cascadita quisiera encontrar una piedra espiritual uff hay uno que me parece que se suicidó solo ah miren quisiera encontrar una piedra espiritual en plan la tenés acá al lado bien excelente excelente muy bien acá me parece que va a tocar alumbrar porque se ve muy oscuro allá hay un regalito es que se bifurca demasiado el camino no sé por dónde ir ya tenemos uno de los que se suicidan estoy escuchando ruidos ah es lugia bien a ver dónde nos muestra que tenemos que ir estamos cerquita estamos cerquita tanto de lo de Amara ah no lo de Amara era antes en esa zona en la que teníamos que ir por por las por las torres ahí donde estaban las estatuas entonces nada vamos directo por acá mierda ah no es que hay uno que tira mierdas desde arriba ah ese es hijo de puta pero yo también sé jugar a las lanzas yo también sé jugar a las lanzas listo y ahora este ah no le di listo bueno un enemigo nuevo y tenemos otro ahí mírenlo mírenlo a este como está ahí esperando bueno sorpresita sorpresita vilser bien 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 ah se puede dejar el farol para usar el escudo esto está muy bueno eso está reinteresante esta mecánica de poder dejar el farol para poder utilizar escudo muy bueno eso de hecho lo descubrí de pedo por por el como iba con el farol digamos por el vicio de querer levantar el escudo mientras voy explorando y lo que hace es precisamente dejar el farol vamos a hacer eso lo dejamos acá opa oh cuidado cuidado no más enemigos que puntería eh cuando te morís hijo de puta a ver vamos aprovechando también para explorar un poquito por si no sé un objetito interesante algún secreto un musgo del sabio bueno ya tenemos como para tirar manteca al techo uy este bueno no sé quién es pero lo maté oh y esto ah es el objetivo claro que pelotudo mirá llegué de pedo garra de react ok tal vez mirás el mapa en circunstancias en las cuales estás perdido lamento del paria forjado testimonio de los rigores del matriarcado oyente wow wow y parece una porra pero de la putísima madre entonces bueno deberíamos regresar al descanso yo pienso que a ver voy a chequear un segundito donde es la misión de Joker es por acá cerca entonces yo no sé si ir a la misión si ponemos la misión y vemos a ver qué es es por acá derecho bueno vamos por favor dame la garra para que pueda liberar mis ojos de la prisión maldita de mi hermana gracias las ondas de tu amabilidad llegarán muy lejos he estado investigando nuevas recetas de pociones si no te importa echar un vistazo 5000 de escoria 12 de vigor otro talismán fabricación desbloqueada de los tónicos y comercio desbloqueado luz bendita la garra de Riaq ha devuelto al mundo la nitidez pero mi olfato sigue bloqueado por aminen apenas puedo percibir el olor de las hierbas más fuertes la caldera de la tejedora me abrirá las fosas nasales con sus vapores toma además me servirá para prepararte pociones más potentes el ladrón Ukoto robó la caldera de Cisna durante la guerra de los ancianos siniestros la escondió en alguna parte Ukoto al final era como súper poderoso pero nosotros cuando lo enfrentamos era un mini jefe en definitivo o sea en el lore era un tipo importante la escondió en alguna parte quizás en el cañón ensortijado donde tiró la garra ok a ver nuevo viaje desbloqueado a ver dónde nos lleva para ver si nos dice algo más he escuchado por los caminos de sombras el sonido de la caldera de la tejedora y lo he oído un eco familiar casi imperceptible procedía del fondo del del ir al gran cañón ensortijado ahí estuvo genial la traducción como podrán ver 32.000 casi de escoria tenemos muchísimos objetitos que hemos encontrado de hecho aquí tenemos una armadura podríamos usarla podríamos probar no me gusta que me aturdan tan fácil pero la realidad es que me defiende lo mismo y tiene menos costes de vigor entonces bueno podríamos probar la verdad que se ve muy bien wow se ve súper bien se ve súper súper bien y además como a nuestro personaje femenino le queda genial la realidad es que yo tenía pensado hacer otras cosas en el episodio pero bueno me fue llevando un poquito así así que espero que les haya resultado entretenido que lo hayan podido disfrutar hemos hecho bastantes cositas y nada más por supuesto como siempre les digo si no estás suscrito al canal por favor suscríbete y toca la campanita valorá el vídeo con like o dislike dejame tu comentario si el vídeo te gustó si no te gustó si te pareció una cagada si pensás que hay cosas por mejorar si pensás que estuvo genial que estuvo súper bueno también ponémelo a mí me gusta leer los comentarios los contesto todos así que por supuesto son libres de dejar su comentario ahí y nos estaremos viendo con muchísimo más contenido aquí en el canal y con más de Ashen por supuesto así que hasta el siguiente episodio chao